Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversaciones que tenemos en Deporte Azul Especial Panamericano junto a deportistas, representantes de nuestra casa de estudios y en esta oportunidad me encuentro con un egresado de la Universidad de Chile egresado de Medicina y seleccionado nacional de Rugby 7, Francisco Ross. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo y estar con nosotros en esta oportunidad. Y te veo con la medalla y quiero preguntarte primero que todo, ¿qué sensaciones tiene una vez ya finalizado los Juegos Panamericanos haber obtenido este segundo lugar junto a la selección chilena? Bueno, la verdad es que muy feliz. La medalla significa mucho. Me había tocado estar personalmente en otro panamericano con otro grupo que trabajó también durísimo por esto y no se nos dio por distintos motivos. Así que, bueno, ahora un poco de vuelta. Ya estuve por mis pasos por el 15. Ahora tú puedes estar en este proceso CEN. Así que la verdad es que muy, muy feliz por este logro. Sí, bueno, fue una participación muy importante de la selección de Rugby 7. Te lo comentábamos previo a esta conversación, antes de comenzar a grabar. Lo importante que fue la participación de la selección chilena, sobre todo en partidos tan importantes como lo fue, por ejemplo, la semifinal, donde en principio iban perdiendo contra Estados Unidos, que fue una selección muy fuerte, muy potente en esta disciplina, y que al final lo dieron vuelta. Cuéntame un poco esas sensaciones. ¿Cómo sentiste ese partido particularmente? Bueno, sí, los partidos de CEN son muy dinámicos, son muy cambiantes. Como tú decías, en esa semifinal, donde íbamos a buscar esa medalla, partimos bajo, partimos incómodos en la cancha, y ellos lograron sacar diferencia del marcador. Pero aún así, 12-0 abajo, lo logramos dar vuelta. Creo que todo el mérito del equipo, de que seguimos peleando, creyendo, en el fondo, en el plan de juego, nadie se creyó la estrella, sino que juntos, como equipo, nos producimos objetivos, y finalmente la última jugada, el último segundo, se da de una forma histórica, con tremendo apoyo de la gente y nuestras familias. Así que un lindo recuerdo que va a quedar ahí para siempre. Hablemos sobre las claves para estos buenos resultados. Tú ya mencionaste una, me imagino que el trabajo en equipo es una de las claves. Pero, ¿cuáles otras también podemos encontrar en tu caso, en tu selección? Bueno, como decíamos, el trabajo de este equipo ha sido grande. Yo, personalmente, me tocó sumar en la última parte, porque estuve en el rugby 15. Pero este equipo tiene mucho talento, trabajaron por harto tiempo. También hemos recibido bastante apoyo del comité y de Team Chile, en el fondo, porque nos ha permitido viajar y exponernos a distintos resultados. O sea, distintos, digo, campeonatos, en donde este grupo de jugadores se pudo medir contra buenos equipos. Y eso, finalmente, la competencia es lo que te hace mejorar. Y eso, gracias al apoyo que hemos tenido. Así que, un poco, la competencia que hemos tenido y el entrenamiento que ha tenido este grupo en conjunto. Oye, hablemos un poco de la preparación. Bueno, nosotros, como Universidad de Chile, tuvimos la suerte de contar con usted y con otras selecciones en el Campo Sur, en Antumapu, entrenaron varias de las selecciones que participaron en los Juegos Panamericanos. Pero esta preparación partió mucho antes. Ustedes estuvieron fuera del país también preparándose. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, este equipo quizás es una mezcla de jugadores que venían trabajando hace tiempo y algunos también nos sumamos del rugby 15 a último momento. Y claro, nos bajamos un poco del avión desde Francia, nos sumamos al proyecto. Entrenamos una semana en Santiago y partimos a Uruguay, a entrenar con el equipo uruguayo, donde tuvimos duros partidos y creo que fue muy positivo para el equipo, ya que Uruguay venía jugando en el circuito mundial durante todo el año y creo que eso nos permitió dar un pasito arriba, ponernos a su nivel y pelearles palo a palo. Finalmente el partido que tuvimos en La Pintana, la verdad es que nos sentimos muy cómodos en todos minutos en la cancha y ellos no tuvieron su mejor juego. Así que creo que esa preparación que tuvimos previa en Uruguay fue fundamental para el desarrollo, o sea, para el resultado de estos panamericanos. Y vaya que les sirvió porque sacaron 17 puntos de ventaja contra Uruguay. Sí, sí, la verdad es que ese partido nos sentimos muy bien físicamente. Ellos se vieron muy, muy cansados, no parecieron el equipo que habían sido durante el año porque habían tenido buenos resultados en el circuito mundial. Así que bueno, creo que finalmente fue esta semana de preparación y obviamente que también todo el apoyo de la gente que nos gritaba, eran casi 5.000 personas en La Pintana, con todas nuestras familias. Eso sin duda que ayuda mucho, motiva y te hace seguir corriendo porque estás ahí con todo tu público, así que es un extra más. Oye, hablemos sobre eso, justamente el apoyo de la gente. Ustedes ya habían jugado en el Estadio Municipal de La Pintana. Y bueno, también venían con todo este reconocimiento y la visibilidad que les dio haber participado en el mundo del rugby, la historia de la participación de Chile, que ya vamos a hablar sobre eso también. Pero ya venían con un poco esta visibilidad en medios también y que la gente supiera un poco más del rugby. Pero ¿cómo se sintió jugar de local, estar con su gente a estadio lleno, que gritaran sus nombres? Bien, la verdad es que muy, muy bien. La Pintana siempre nos ha recibido. Nosotros hacemos de local en Cegnam, en el equipo profesional de la franquicia chilena, siempre en La Pintana. Tenemos muy buena relación con la municipalidad también, con la alcaldesa. Pero la verdad es que en los partidos que jugamos ahí no está quizá la mitad lleno porque, bueno, es un estadio que es una comuna periférica. La gente de repente le cuesta llegar a tan lejos. Prefieren verlo desde la tele, prefieren verlo desde su casa. Entonces, bueno, no habíamos tenido la experiencia de jugar con tanta gente. El estadio está repleto, la gente gritando por nosotros. Así que fue una tremenda experiencia de haber estado con tanta gente en La Pintana por primera vez. Y también con nuestras familias, con todos nuestros amigos cercanos que estaban ahí siguiéndonos también, muy pendientes de los resultados. Así que muy, muy feliz por todo lo que se dio en realidad al fin de semana. Oye, y esta final con Argentina, ¿cuáles fueron como las sensaciones previas al partido? Bueno, nosotros queríamos buscar la medalla de oro, sin duda. O sea, nosotros entramos a la cancha a ganar ese partido. Si bien era muy, muy difícil. Argentina es el segundo mejor equipo del mundo en esta disciplina. No sé si en el 15, que son quizá el octavo o noveno del mundo. En esta disciplina, en el Rugby Seven, son el segundo mejor país del mundo. Son un grupo que viene trabajando hace mucho tiempo juntos. No así nosotros, que tenemos un poco, muchos jugadores jóvenes, el promedio de edad son 22 años de este equipo. Yo me escapo un poquito de ese promedio. De hecho, incluyéndome, son 23 años los que el promedio. Así que sin mí bajaría un poquito. Así que, bueno, es un equipo muy difícil. Pero aún así, el Rugby Seven es tan dinámico que puede pasar cualquier cosa. Nosotros entramos a ese partido a ganar. Y, bueno, lamentablemente, los dos partidos que tuvimos con Argentina nunca nos logramos sentir cómodos en la cancha. Ellos te presionan mucho y eso hace que no tengas tu mejor juego. Finalmente fueron partidos negativos para nosotros. O sea, no tuvimos un buen desempeño y se lo terminaron llevando. Pero nosotros queríamos esa medalla, no se logró. Y nada, hay que seguir trabajando para apuntar a ese nivel como el que tienen ellos. ¿Qué aprendizajes podrías destacar que dejó esta participación, particularmente en los Juegos Panamericanos? Me parece que esta participación nos reafirma, nos ratifica, que finalmente el rugbyista chileno está para pelear contra los mejores equipos del mundo, que tenemos que estar ahí siempre peleando podios, que tenemos que seguir luchando por eso, no conformarnos con menos. Porque con esfuerzo, con la dedicación y con el apoyo que estamos teniendo de Team Chile, del Comité Olímpico, creo que se pueden lograr grandes cosas. Así que, bueno, un poco eso. Y también, finalmente, algo más personal que todo este esfuerzo de todos los años. Yo había ido a dos Panamericanos antes y por cosas extracanchas, realmente cosas muy puntuales. No se nos había dado esta medalla, pero bueno, por fin se me dio, la busqué, la busqué y llegó. Así que muy feliz por eso. Buenísimo. Oye, lo conversábamos previamente, fuiste parte de la selección nacional que estuvo en esta histórica participación, la primera vez que Chile participó en este Mundial de Rugby 15 en Francia, este Mundial que fue un Mundial que es largo. Bueno, como Chile nunca había participado, no teníamos la noción de que el Mundial durara dos meses, casi dos meses, duró entre el 8 de septiembre, si no me equivoco, el 28 de octubre. Claro, Chile tuvo esta histórica participación y Francisco fue parte de esa delegación. Y queremos que nos cuentas también cómo sentiste, cómo se siente ser parte de una participación tan histórica e importante para nuestro país. Bien, la verdad es que es una responsabilidad gigante y una felicidad también haber sido parte de este equipo histórico que logró clasificar. Era algo nuevo para nosotros, nadie sabía lo que íbamos, nadie sabía lo que nos íbamos a enfrentar. Y creo que tuvimos un buen desempeño para ser la primera vez que vamos, para ser algo tierra desconocida en el fondo. Fue algo muy positivo y creo que es un primer peldaño, un primer ladrillo fundamental para el rugby chileno, un antes y un después, donde de aquí en adelante tenemos que clasificar a todos los mundiales y si no clasificamos va a ser, se podría decir, un tipo de retroceso, fracaso, como se diga. Pero creo que sentar esta primera base fue muy importante y también mostrarle al mundo de qué está hecho Chile. O sea, en el fondo, la prensa internacional, los hinchas internacionales estaban bastante sorprendidos, no solo con nuestro juego, que pudimos tener juego, o sea, medirnos palo a palo en el fondo con los mejores países, sino que quedaron muy sorprendidos con toda la gente que nos fue a apoyar desde Chile. O sea, había muchísima gente gritando por nosotros, que gritaban todo el partido. Los jugadores del otro equipo nos decían, ¿de dónde trajeron toda esta gente? ¿Qué pasa en su país? Que no entendían, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo gritan tanto? ¿Cómo son tan fanáticos? Y la verdad es que eso habla muy bien de Chile, del rugby y también da más oportunidades a la Federación Internacional, digamos World Rugby, la que rige el rugby mundial, mira con muy buenos ojos el rugby en Chile, porque ahí sí hay mucho apoyo, tenemos que seguir apoyando a Chile para que siga creciendo, porque mucha gente se interesa en este deporte. Entonces, es todo positivo para nosotros, no solamente dentro de la cancha, sino que afuera la gente nos acompañó y creo que también se vio reflejado, como decían los panamericanos, la gente venía con todo este envión, de repente la gente que no pudo viajar a Francia quería estar presente y el estadio estaba lleno, así que creo que suma todo. Por supuesto, la gente que no pudo viajar lo vio también por televisión, siguió a través de redes sociales, estaba muy empapada con esta participación y también, tú lo decías, se vio reflejado en los Juegos Panamericanos, por algo la gente fue también, por algo la gente quiso seguir consumiendo. ¿Cómo tú evalúas el desarrollo o el crecimiento del rugby en Chile? Bueno, la verdad es que creo que viene creciendo de gran manera, se puede ver reflejado en esta clasificación histórica de los Juegos Panamericanos, en todo el apoyo que hemos tenido, creo que venimos por buen camino, quizás, muchas veces se conversaba en la previa del Mundial antes de ir, le preguntaban a los entrenadores y los entrenadores le dicen, o sea, esto no está en nuestros planes, clasificar así de rápido el Mundial, porque finalmente el staff cuando llega hace una planificación de 8 años, 10 años, y decían, bueno, si no clasificamos a Francia, al próximo sí o sí tenemos que llegar fuerte y preparado y realmente bien. Y de repente te llega de bombazo que clasificáis al Mundial y decís, chuta, esto no está en mis planes, así que, tremendo, o sea, eso demuestra que finalmente el jugador chileno, cuando se le da un objetivo y cuando se plantea un plan serio de entrenamiento, puede responder y está preparado para exponerse a ese nivel de juego. Así que, creo que el rugby chileno viene creciendo muy fuerte, pero tenemos que mantener este nivel tanto en el rugby 15 como en el rugby zen, peleando, cada vez más competitivos, cada vez más competencia, cada vez más niños, y también expandirlo quizás a sectores donde el rugby no es tan común, pero sí, de todas maneras, que hay mucha gente apta para jugarlo. Oye, y bueno, tú hablabas de la planificación, de esta planificación a 8 años, que se hacía, pero eso a nivel deportivo, porque cada jugador y cada jugadora también tiene su vida personal, tiene su vida laboral, académica, social, y tú estudiaste la Universidad de Chile y no estudiaste una carrera fácil, estudiaste medicina, hay que decirlo, una carrera larga, una carrera difícil. ¿Cómo compatibilizaste esos años de estudios con tu carrera deportiva? Bueno, cuando yo partí estudiando medicina, todavía en el rugby chileno, digamos, en la selección no había un plan de alto rendimiento, digamos, así fuerte, fuerte, por lo menos en el rugby 15. ¿Qué quiere decir eso? Que los entrenamientos básicamente eran las tardes, nosotros entrenábamos de 7 a 9 más o menos. Actualmente, cuando ahora llegó el staff nuevo, que logró esta clasificación al Mundial de Francia, se profesionalizó y finalmente se entrenaba toda la mañana, de 8 a 2 de la tarde, lo que lo hace muy incompatible realmente con carreras que te exijan así como medicina. Pero bueno, igualmente fue muy difícil compatibilizar las dos cosas, o sea, yo llegaba a la casa a las 5 de la tarde y me tenía que ir a entrenar, y después llegaba, no sé, a las 10 de la noche a estudiar hasta las 2 de la mañana. Entonces, finalmente, uno se acostumbra a dormir 5, 4, 5 horas todos los días, la verdad es que bien exigente, bien duro, tenía que organizar mucho mis tiempos, también correr muchas pruebas, hablar con los profesores, con los encargados de deporte que me ayudaban a poder compatibilizar las dos cosas porque finalmente uno no se puede normalizar a la par de sus compañeros, que muchos están como el 100% de su tiempo a estudiar. Entonces, claro, uno como que realmente no está en ese mismo grupo y tiene que buscar esa ayuda, y la verdad es que la universidad siempre me ayudó a poder buscar los espacios y los momentos para esas evaluaciones, así que fue fundamental la ayuda de la universidad también. Buenísimo, Francisco. Vamos cerrando un poco esta entrevista, quedó harto el espacio también para que tú, si quieres, puedes dar algún mensaje a la comunidad, a tus amigos, a los mismos deportistas que hoy día se encuentran estudiando y que de pronto ven un poco difícil llevar esta doble carrera, lo deportivo y lo académico. Así que te dejo el espacio para que puedas dar algún mensaje y mostrar con orgullo tu medalla, una medalla histórica para el rugby chileno. Bueno, creo que esta medalla fue el reflejo de un trabajo de mucho tiempo y eso tiene que ser motivo de orgullo para toda la gente que, no solamente la gente que sigue el rugby, sino la gente que sigue el deporte en general. Este resultado que tuvimos en Santiago 2023, ojalá le sirva de motivación a más niños que se motiven a practicar deporte, a exponerse, a practicar con amigos, porque la verdad es que el deporte trae muchas cosas buenas y siempre se puede compatibilizar con el estudio, no solamente es deporte en esto, sino que obviamente hay que estudiar, hacer deporte al mismo tiempo y la verdad es que se puede. Si uno se organiza y realmente uno quiere algo, se puede. Así que los dejo invitados a que practiquen deporte y porque lo van a pasar muy bien, van a sacar muchas cosas positivas de eso. Muchísimas gracias, Francisco Urró, seleccionado nacional de Rugby Seven, que participó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y ustedes, por supuesto, la invitación es que no se separe de las pantallas de Uchile TV. También vamos a estar con la transmisión especial de los Juegos Panamericanos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estén muy bien.